¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal Aventuras con Adrián. Bueno, hoy les traigo otro nuevo video, amigos, al canal. Hoy lo que vamos a hacer va a ser Chisina de ganado. Bueno, aquí mi primo nos acompaña, mi primo Leonardo desde Alabama. Él es el que va a hacer los cortes. Les va a enseñar todo el proceso de los cortes, cómo va a quedar. Él es el que lo va a hacer. Aquí está mi primo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aventuras con Adrián. Pues los invito a que todos los suscriptores sigan aquí al canal de mi primo. Y pues como bien dice él, venimos desde Alabama para enseñarles el corte especial de Chisina de estilo guerrero. Vamos a hacer hoy Chisina de ganado. Y aquí les vamos a enseñar los cortes, cómo va el corte desde una pierna de ganado hasta un muslo de ganada. Entonces, lo que vamos a hacer, primero que nada, vamos a sacar lo que es el muslo, lo vamos a abrir. Y de ahí vamos a ir sacando el corte para hacer la cecina. Y ya que esté la cecina, la vamos a ir preparando para darle un buen marinado. Para que tenga el sabor, el sazón y para que se degleten de un buen platillo, unos buenos tacos de cecina. O ya sea un bistec, que también lo pueden hacer así, la carne esta se puede cocinar en bistec. O también se lo pueden en una chuleta. Pero hoy vamos a hacer un corte de cecina, como bien les digo, al estilo guerrero. Pues, una vez más los invitamos a que sigan a mi primo en todas las redes sociales. Lo pueden encontrar como Adrián, Aventuras con Adrián. Síganlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y todas las plataformas. Bueno, pues aquí mi primo ya empezó a hacer los cortes de la cecina. Y pues, aquí están los ingredientes con los que va a ocupar para marinarla. Va a ocupar naranja y tenemos una botellita de aceite. Y aquí tenemos sal. Esto es lo que se va a ocupar para marinar la cecina, los cortes como vayan quedando. Bueno amigos, yo les agradezco a todos los que apoyan mis videos. A todos los que se han suscrito, se los agradezco. Voy a seguir subiendo más videos al canal para compartirlos con ustedes. Y voy a estar, todo lo que vaya haciendo, los voy a estar compartiendo con ustedes. Bueno, ahorita ya va a empezar a hacer los cortes. Y cada corte se los va a estar mostrando. Estamos teniendo unas pequeñas complicaciones aquí porque esta daga que tenemos aquí es especialmente para sacar filetes. Pero, este, lo que sí les voy a decir que la carne de venado es muy rica en proteínas. Y aparte, este, también es como un buen suplemento para darle energía a la gente. Gente trabajadora que anda trabajando todos los días. Se pueden llevar un plato de cecina y con eso van a recobrar las calorías, pero bien rápido. Como ven, aquí tenemos chuleta, 100% chuleta. Y de aquí vamos a sacar los visteces para hacer la cecina. Como ven, rico y delicioso amigos. Bueno, está el primer corte que ya hizo. Ahorita va a ser los demás cortes. Ese es un corte, se llama chamberete. Este, este es el chamberete. Ahorita vamos a sacar lo que viene siendo la pierna, la pulpa, la pulpa negra. Este que ven aquí, este corte es un corte francés. Que viene siendo pulpa negra. Pulpa negra del estilo francés. Bueno, vamos a seguir haciendo los cortes. Ahorita les vamos a estar mostrando todo. O sea, desde cero hasta todo el proceso que va a llevar la carne. Este es un chamurrín. Bien puede ser como para un bistec o puede ser como para un buen corte al estilo americano. Este es un bistec, si ven. Como pueden ver aquí, 100% carne saludable. Lista para consumir. Pues cuéntales Adrián, cuéntale cómo conseguiste esta avenada. Cómo fue que te hiciste y lograste cazar esta avenada. Que viene siendo aproximadamente una avenada de 350 libras. No, pues son 220. O 220. Ah, 220. Bueno, en esta temporada que pasó, yo la maté. Y pues yo costumbro guardar carne. O sea, para tener pues, para comer en el momento que uno guste. O sea, yo costumbro tener la carne en el congelador. Yo le platicé a mi primo y él fue carnicero. Y pues le pedí, o sea, que si él me hacía los cortes y él me dijo que sí. Y ahorita pues él es el que se va a aventar los cortes aquí. O sea, de la esquina. 100% proteína, muy rica. Bastante, bastante proteína, calorías. Y aquí vamos a sacar, vamos a hacer visteces también. Los cortecitos que salgan pequeños los podemos usar como visteces. Se puede hacer en una talsita. Se puede hacer en un caldo, como gusten. ¿Qué tal? Ahí está, ahí van quedando. Hoy sí, sí, les comentando, este, ¿cuál es la mejor temporada para estar en la caza de venados, Fabrián? Cuéntale a la gente. Bueno, aquí en Estados Unidos, la temporada es, bueno, está en diciembre y los primeros días de enero. Y este... ¿Cuál es el mejor? En noviembre empieza, o sea, no recuerdo bien, pero en noviembre empieza, este, bien lo de la cacería, donde para tumbar los meros machos, los buenos, cuando andan ahí en celos, es cuando, o sea, tiene uno que aprovechar para tumbarlos. Bueno, bueno, mi experiencia, o sea, yo en este tiempo es cuando los caso, porque, o sea, andan en celos, pues. Normalmente, ¿cuántos venados vienes cazando por año? Cuéntale a la gente, a tus seguidores, cuéntales, diles. Pues me he tumbado hasta tres, dos, depende, o sea, los que salgan, porque hay veces que, pues, uno va y no te salen en esta temporada y te caen puras venadas. Pero de ahí, pues, me han caído tres, dos, tres, así más o menos, que es la cantidad que he llevado matando animales. Cuéntales el procedimiento que usas, ¿qué es tu mejor arma para cazar venados arriba de 200 o 300 libras? Bueno, a lo que, pues, yo les he tirado casi los mato más con escopeta calibre 20 y con rifle 223. El rifle 223 viene siendo como un R15. Este es el que yo ocupo, o la escopeta calibre 20 o la 410. Son muy buenos para tumbar los venados. Bueno, aquí ya, pues, ya casi acabo de sacar de toda la carne al hueso de lo de la pierna. Ya nomás ahorita vamos a esperar que... Como ven, amigos, este, esta parte que viene siendo la musla con el pierno, esta la pueden usar en un buen caldo. Le pueden hacer, este, lo pueden hacer como en un guiso, ya sea en salsa verde, salsa roja. Todo esto, esta sola pieza la pueden poner, ya sea en el sartén o lo pueden echar al grill. Y le das, no sé, unos 30 minutos si es en el grill. Y si es en el caldo lo puedes poner a una temperatura de 350 grados como por unos 25 o 30 minutos. Y le das un sazón exquisito, amigos. Delicioso. Pero sígueles contando, Adrián. Sígueles contando cómo fue que te animaste tú a empezar a la caza de los venados. Qué fue lo que te motivó para estar aquí, este... Bueno, yo he cazado animales desde, pues, desde que yo estaba en México. Yo ya vivía en Guerrero. Y, pues, empecé a cazar, este, conejos, este, diferentes animales, iguanas, todo eso. Bueno, aquí ya te sacó... Esta, esta la pueden usar como para una hamburguesa. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de probar hamburguesa de venado. Es lo más rico, amigos. Delicioso. Lo mejor que puedes encontrar en el mercado. Esta hamburguesa de venado. 100% saludable. ¿Verdad? Sí, sí, porque, pues, esta carne es muy limpia, no tiene grasa. Hoy, sí, este, pues, cuéntanos más, Adrián. La gente quiere saber, tus seguidores quieren saber, qué, cuál es la parte, la pieza que más te gusta del venado. Bueno, pues, yo he comido más así toda la carne como en barbacoa. Yo la hago en barbacoa y, pues, este, la costilla roja, la costilla en salsa roja, casi la mayoría de parte del venado en esta me la como, en pura barbacoa. Mira, mira, primo, esto lo vamos a, lo vamos a hacer, a filetear como para hacer un caldo. Sí. Prácticamente ya estamos sacando lo que es el hueso. Hasta aquí estamos tocando parte de lo que es el hueso, el muslo. Pero fácil, aquí tienen ustedes, a una sola pierna le pueden sacar alrededor de unas 10, 15 libras por pierna. Muéstrenle la pierna, qué tan grande es. Bueno, yo creo, está sacando... Este es un brazuelito al que, al que, si le tiene, que le cortase la pierna, pero este es un brazuelito también. Y tiene bastante, bastante... Checa, les dale la vuelta cómo está 100% carne. Es 100% carne. Toda esta es pura carne, toda esta es pura carnita. Toda esta. Pues aquí decidimos visitar a mi amigo, a mis primos, aquí en el sur de Carolina. Y este, pues estamos preparando para mañana hacer unos tacos de cecina. Ya que mañana está cumpliendo el sueño más grande de su vida, mi primo. Está, este, es la cuarta vez que cazas venado, ¿verdad? Sí. Para consumo humano. Sí, ya llevo, este, en la cuarta temporada. Cuarta temporada. Sí, de cazar, de cazar venado. Síganlos amigos, sigan, sigan aquí a mi primo, síganlo, no se pierdan sus videos. Son muy interesantes, muy nutritivos. Y aparte de mucho aprendizaje también, este, no, no tan solo caza venado, sino también le gusta la pesca, le gusta, este, matar, este, cazar. Pues, conejos también aquí. Conejos. Conejos hemos matado. Y también el guajolote, también hemos hecho cacería de guajolote. Platícales de la historia de la caza de guajolote. ¿Cuándo es la mejor temporada para la caza de guajolote? Bueno, aquí nada más dan una semana de cacería de guajolote, nada más es, es un, es un guajolote por temporada. Es nada más una semana. Bueno, no me acuerdo bien qué día o por qué se me olvidó, pero... Viene siendo la última semana de noviembre. Aquí en América se acostumbra celebrar el Día de Acción de Gracias, que es el último jueves del mes de noviembre. No importa qué fecha sea, pero es el último jueves de noviembre. Se celebra Acción de Gracias, más conocido también como el Día del Pavo, que es prácticamente para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da alrededor. de todo el año y pues la gente aquí en América acostumbra a ir de cacería esa semana para llevar el pavo fresco y delicioso para hacer la tradicional cena de Día de Acción de Gracias, que viene siendo un pavo. Mucha gente lo usa, le pone relleno, lo acompaña con gravy, lo acompaña con este, los que somos hispanos, pues lo acompañamos más que nada tradicionalmente, lo que es este, un arrocito, frijoles, frijoles a la charra, tostadas, salupas, tamales, pero la gente americana pues este, les gusta más consumir lo que es el pavo. Como entonces aquí en Sur Carolina se les da la última semana a todos los cazadores para que lleguen y ellos mismos hagan caza de los pavos. Bueno amigos, ya aquí ya sacó los cortes, miren, ahí está la primera libra amigos, la asesina de al estilo guerrero, aquí está la asesina, miren que suavecita quedó, miren. Lista para unos tacos amigos. Es una chulada de asesina. Aquí ya sacó otros cortecitos más, miren, que chulada de asesina. Calidad, chulada. Bueno, vamos a seguir cortando todo lo demás. Bueno amigos, ya se nos hizo un poco de noche y ahorita lo que vamos a preparar es el marinado. Aquí están ya las naranjas que voy a empezar a cortar. Es lo que va a llevar la asesina. Miren, como pueden ver, ya tienen ahí la asesina. Y con naranja y la sal y el aceite la vamos a marinar. Bueno, entonces lo que voy a hacer es sacarle el jugo aquí a las naranjas. Esto es lo que vamos a ocupar. Jugo 100% natural, jugo de naranja. ¿Qué está amigos? Así va quedando un juguito de naranja. Bueno amigos, ya tenemos los cortes de la asesina. Ya ahorita lo que le voy a echar va a ser la sal y el juguito de naranja ya lo tengo aquí en el vaso. Bueno, aquí, como pueden ver. Miren, ahí quedó la asesina. Aquí está la asesina ya. El pedazo este. Miren. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, lo vamos a extender aquí en la tabla un poquito. Vamos a... Aquí ya tenemos la sal. Voy a abrir la sal. Vamos a agarrar un poquitito de sal. Un poquito así. Y le vamos a ir echando así. Que le quede bien la sal así en la carne. Se nos hizo noche, pero... Bueno, aquí seguimos. Seguimos compartiendo el video para ustedes. Todo tiene que quedar aquí en todas. Así. Ya quedó de un lado. Ahora la tenemos que voltear del otro lado. Y lo mismo, echarle sal. Ahí está. Echarle sal de los dos lados. Que quede bien. Bien. Esta asesina está muy delgadita. Por eso la tenemos que agarrar con mucho cuidado. Para que no se nos rompan los pedazos. Bueno, ya está ahí. Y ahorita ya le puse la sal aquí al pedazo de asesina. Bueno, ahorita lo que voy a echar es echarle el jugo de naranja. Le vamos así echando poquito. Así juguito de naranja. Lo mismo lo vamos a ir embarrando. El jugo de naranja es para que termente. Le dé un mejor sabor. Ahí está el pedazo de asesina. Bueno, ahí está. Para lo mismo lo vamos a voltear al revés. Así está. Bueno, ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer. Vamos a doblar los pedacitos. Que queden así. Voy a agarrar otro pedacito. Para mostrarles. Miren, aquí está otro pedacito. Son muy delgaditos. O sea, por eso, por eso los agarramos con mucho cuidado. Está lo mismo, los mismos procedimientos de echarle sal. En los dos lados. Quede bien. Ahí está. Esta ya lleva la sal. El mismo jugo de naranja. Bueno, ahí está. Ya lo volvemos a... Bueno, ya que tiene el jugo de naranja, ya nada más vamos a esperar a que le fermente bien para que le quede un buen sabor. Y lo que vamos a hacer, después, vamos a esperar tantito, un tiempo. Y le vamos a poner el aceite vegetal. Pues bueno, amigos, ya aquí ya tenemos toda la carne ya fermentada con el jugo de naranja y la sal. Y bueno, ya pues aquí mi primo va, ya nada más está haciendo el último procedimiento con el aceite vegetal. Miren, le está echando el aceite vegetal a la cecina. Ya lo último. Es una amarradita de aceite. Que se le echa. Esto es para darle mejor, un mejor, que la carne quede bien condimentada, bien marinada. Para que tenga un mejor sabor, amigos. Y esto le va a dar a la carne una mejor textura a la hora de comer. A la hora que lo vayan a querer cocinar. Ya nada más se pone en el sartén, listo para asar o en el grill. Y pues es todo. No necesitan ponerle más ingredientes. Al menos que ustedes quieran ponerle ya sea que un poco más de sal. Depende del gusto de cada persona. Pero ya con este marinado que tenemos, es más que suficiente. Como les decimos, incluye jugo de naranja primero, sal de mesa, sal fina. Y ya por último, le damos el toque final con una embarradita de aceite vegetal. Y es todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Y igualmente, como les digo y les recuerdo, sigan a mi primo en su canal de YouTube, Aventuras con Adrián. Síganlo en sus redes sociales. Y aquí se les va a estar dando más tips para cuando quieran hacer ya sea una carne asada o una cecina. Aquí vamos a estar con el primo Adrián. Dándoles tips para más consejos. Pues bueno, amigos. Yo aquí me despido, pues, aquí con mi primo. Así pues, un saludo para todos, pues. Saludos a todos. Y recuerden, no olviden seguir a suscribirse a su canal de mi primo. Y ahí estamos. Saludos a todos. Pues nos vemos en otra aventura, amigos. Y pues un fuerte abrazo para todos. Y pues suerte en todo lo que hagan. Dios me los bendiga. Y pues nos vemos, amigos. Saludos. Saludos.